Siguiendo con las siete disposiciones importantes que se relacionan con el trabajo, con la entrada del Código Procesal de Familia, que entró en vigencia como se dijo la semana pasada, el 1 de octubre del año 2024, las siguientes tres y últimas serían la que no se puede despedir a una persona trabajadora por el hecho haberle retenido el salario, una autoridad judicial, por concepto de deuda alimentaria, según esta ley del Código Procesal de Familia. La sexta sería que en caso que se demuestre por parte de la persona deudora de pensión que la búsqueda de trabajo o ingresos la hará en horario nocturno, el juez podría ordenar que la medida, por ejemplo, del premio corporal se cumpla solo en horas diurnas y se pueda trabajar de noche con el fin de que pueda cancelar la deuda y salir de la premio corporal o de la cárcel. Y por último, conforme al artículo 287 del Código Procesal de Familia nuevo, la persona deudora de alimentos que no tenga trabajo o recursos económicos para hacerle frente al pago de la obligación alimentaria, que es primordial, podrá pedir permiso por un mes y prorrogable por otro a la autoridad judicial para buscar trabajo y ir pagando en trato si no estar en prisión. Porque estar informados es a lo que venimos. Reciban un gran fuerte abrazo.